Ayer, me habló Angélica Rivera. Ah, ¿y a tu celular? Yo la quiero mucho. ¿Y la tienes registrada? ¿Cómo la tienes? ¿Como Angie Rivera o Primera Dama? No, 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 la tengo registrada con una clave. Ah. Sí, no, pero bueno, el caso es que hablé con ella, muy linda, me contó de, le dije de Sofi que nos había sorprendido que haya hablado de ese maltrato, me dijo sí, pero afortunadamente ya pasó, y ella está muy bien, está feliz, se va a casar con ese chico Bernot que es muy lindo, y que ella tiene varias propuestas para regresar a la tele, no este año, a lo mejor el que entra, pero sí le han hecho varias propuestas, que el güero no fue porque a la pedida de mano porque andaba en Europa. Qué raro, mi hermana es el maleficio, claro, se fueron apenas el lunes. Estaban en Italia, no, no pudieron entrar al Vaticano. No, iban a ir a Israel en un inicio, pero con lo de la guerra. Sí, pero luego se iba a ir al Vaticano y tampoco, total, se fueron ahí a un lugar de Italia. Pues déjame preguntarle a mi hermana, porque ella justamente me hizo un paparazzi del güero Castro y de Alessandra Rosaldo, digo, iban en el mismo avión, no juntos, y fue apenas hace cinco o seis días, le voy a decir exactamente. No, el lunes volaron en Italia, no. El lunes volaron México, España, y ya de ahí España se movieron a otro lado. Oye, pero cuánto presupuesto, Max. Ah, no, sí, porque han grabado, fueron a Nueva York primero, luego se fueron a, iban a ir a Israel, no se pudo, se fueron a Italia, y luego se fueron a España. Ojalá que sirva. Entonces. Porque es un presupuesto. No, pero la historia es muy buena, la verdad. Sí. El maleficio es una buena historia. Y ya la modernizaron, y además el regreso de Fernando Colunga. Pero bueno, el caso es que me dijo la gaviota que sí, tiene varias propuestas para regresar a las novelas. Y hasta el otro año. Que será hasta el año que entra. Ok. Espero que sea con el güero caso. Oye, Max, ¿no te dijo qué se ha hecho porque se ve muy guapa? Le dije, oye, te ves más joven que tus hijas. Y ese me dijo, ay, no, para nada. Le dije, no, sí, te ves más joven que tus hijas. Pero no te dijo que. Y muy guapa. Bueno, también. No, no, no me dijo que se hizo, pero. Pero también tiene bastante tiempo de descanso, ¿no? Si usted no sabe. Sí, también. Y ahorita no trabaja y no tiene novela, imagínate, mascarillas, descanso, te levantas tarde, no tiene que correr al micro. Sí, para llegar a las ocho de la noche. Hay estrés, hay estrés, relajada. Pero mira, lo que se haya hecho se ve guapísima. La verdad se ve guapísima. Sí, y ahí la vemos en la despedida de Sofi, que andan cargando a Sofi y ella está atrás, agarrándole la cintura para que no se vaya a caer. Ay, es bien linda. Yo la quiero mucho, a ella y a sus hijas. Ay, que a Regina, ¿se acuerdan que Regina se tumbó los dientes de frente? Ya se los están arreglando. Porque se se tumbó tres de abajo y tres de arriba. Pobrecita. Cuatro de arriba y tres de abajo. Ay, ya tenemos la foto cómo quedó y la boca así. Es que venía en un caballo, el caballo se cayó, o sea, topó con pared, se cayó y se rompió los dientes. Pues mira, todo cambia y no hay el tiempo arregla todo. Mira, ella ahorita está feliz, ya es casadera su hija, ya no está de vencer abuela, ya vas a tener otra etapa. Ay, sí. Y te acuerdas que Tania Ruiz, que fue quien le quitó a Peña Nieto, ya Tania ya tiene. Otro. Otro novio y ya todos cada quien. Ya todo pasa. Sí, ayer, ayer me gustó, ayer me llamó mucho la atención, Max, que vi las principales, este, portadas de espectáculos de los periódicos y estaba Tania Ruiz. Yo sí considero que no es una figura del espectáculo, digo, sí estuvo, fue una relación con Peña Nieto, pero tampoco fue la relación, sabes, que como las que hemos hablado esta mañana, o sea, que sí creo que de repente inflaron mucho. Sí fue una relación larga, sí fue una relación donde la presentó en todos los eventos, acuérdate que en la boda de la hija de Juan Goyado, este, pues, ahí ya hubo. Pero tampoco es como una gran personalidad, ¿no? Como para dedicarle un tema principal de un periódico. Creo que habían notas más fuertes. No, pero, pero sí estaba, pero sí estaba bueno como decir que ya tienen, ya tienen otro novio y presentar al nuevo novio, nada más es el chisme. Sí, pero bueno, finalmente se hizo famosa por andar con Peña Nieto, porque quién conocía a Tania Ruiz. No, nadie. Andar en el momento que todavía no terminaban oficialmente, porque eso fue el plus. Exacto. Fue la otra, esa es la verdad. Fue la otra. Si hubieran ya terminado y a Juan un, ah, la nueva novia, pero se hizo el alboroto porque fue la que provocó este año. Oye, Angélica nunca ha hablado de ese tema, Max, nunca se ha dejado ver en público, solamente hemos visto paparazzis, pero nunca hemos visto tal cual que se acerque. Guapo, guapo, mira. Es que ella es muy guapa también. Guapo, guapo.